Hoy les voy a enseñar como hago yo un arroz frito con salsa tamari o estilo asiático como le quieran llamar Pongo poquito aceite, después pongo mi arroz, estoy utilizando arroz café y lo aplasto bien aplastadito y lo dejo Lo dejo, lo dejo, lo dejo Y pueden usar arroz blanco de un día antes también, que sea de un día antes, que ya esté cocido a vapor Después de un rato le pongo su salsita tamari, yo uso tamari porque es gluten free Pero pueden usar soya o licor aminos o lo que ustedes tengan Y después miren esto, de un rato a lo que queremos conseguir es que se empiecen a hacer como pedacitos bien doraditos Por eso se deja y después lo que hago que lo vuelvo a aplastar y así lo voy haciendo hasta que se empiece a dorar bien doradito Después hago como un hoyito en medio y le pongo cebollita de rabo, si no tienen cebollita de rabo pueden utilizar la cebolla que tengan Pueden ponerle ajo y los vegetales que ustedes gusten, yo le puse en esta ocasión brócoli, coliflor y después le puse poquito más tamari Y después le puse poquito agave, esto le da un sabor, oh my god, bien rico, si no tienen agave pueden usar poquita azúcar morena Después le puse estos vegetales que son vegetales congelados, obviamente aquí ya están descongelados Y después le mezclé todo bien mezcladito, pueden utilizar los vegetales que tengan como les digo Después vuelvo a hacer un hoyito, le pongo poquitito aceite y le trueno un huevo ahí en medio Y dejo que se cosa, lo voy batiendo y ya después todo esto se revuelve y es una comida que a mis hijos y a todos aquí les encanta Espero les haya gustado la receta y espero que tengan un hermoso día, gracias ¡Gracias!